...anoche de Suráfrica, una reunión que estaba en las Naciones Unidas, y llegué anoche a Nueva York. Sí, lo estamos escuchando, señor Diego. Estamos conversando bien. Bueno, la noticia que he recibido en la madrugada de hoy, yo salí de mi finca el 10 de diciembre, y anoche, hacia las 8 de la noche, unos 20 seguidos de un comando que invocaba en el Patria Socialismo Muerte, y me dijo la hacienda de la Carolina, que es nuestra, en Mirgua, obviamente no me encontraron a mí, encontraron al gerente, a quien lo golpearon con un tubo en la cabeza, los patearon, agarraron al personal de la vaquera, muchachos de Mirgua, los patearon de la misma manera, agarraron a la encargada de la bodeguita, la hacienda de la Carolina, también la amenazaron primero con tirarle bombas lagrimógenas, porque estaban fuertemente armados, tenían metralladoras, toda clase de equipos, le cayeron también a esta señora, después los amarraron, se robaron los vehículos de la finca, saquearon la residencia principal, la residencia de los empleados, las oficinas, se llevaron todo lo que pudieron, y el resto hicieron grandes destrozos en la finca, y decía que esto le pasaba a los enemigos de la revolución de la Patria Socialismo Muerte. Ese es el resumen. Ahora, señor Diego Arria, rectifíqueme dos informaciones, dice que la fecha fue el 10 de diciembre, ahora que usted se está enterando, usted está en Suráfrica, y... No, no, esto fue anoche. Anoche, ok, fue anoche. Fue anoche, entre las ocho de la noche, hasta las cuatro y media de la mañana, que salieron de la finca, después quedaron amarrados a todos los que estaban ahí. Bueno, 20 personas identificadas, o por lo menos gritando consignas del gobierno, ¿nos señala usted? Sí, sí, esto le pasa a los enemigos de la revolución, me estaban buscando a mí, que como lo repito, estaba en una ronda de las Naciones Unidas en Suráfrica. El propósito, sin duda, es un propósito aterrorizar a todos los que no comulguen con esta idea, y por supuesto, los que lograron aterrorizar son a empleados modestos venezolanos que viven de ustedes en su trabajo, a quienes los aterrorizan, bateándolos y golpeándolos de manera más despiadada, como me lo han explicado ahora en la mañana el gerente de la finca. Bueno, y además que fue golpeado con tubos y fueron amenazados todas las personas que trabajan en la vaquera. ¿A qué...? A la señora Ribeiro, que es la gerente de la Bojita Mujer, la amenazaron con... Tenían bombas lacrimógenas, tenían equipos militares, ametralladoras, pasamontañas, en fin, una operación de comando, ¿no? ¿A qué persona del gobierno, a qué instancia va a acudir para hacer esta denuncia, señor Areo? ¿Cómo va a acudir el gobierno si usted es el gobierno que ha estimulado y propiciado el odio a todos los que no están de acuerdo con los desmanes que cometen? Yo creo que sería perder el tiempo. Bueno, entonces le agradezco.